Por quererte mujer con tanto anhelo En mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Puso mundo y el olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante Cristo, quien me tiene que juzgar Para ver si por medio de estos rezos Manda un ángel que me venga a consolar A mi pecho de piedra me atalade Esta pena terrible y tan atroz Yo te habré de querer como a mi madre Y a la vez adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante Cristo, quien me tiene que juzgar Para ver si por medio de estos rezos Manda un ángel que me venga a consolar